la mujer del futuro sabe si la mujer del futuro sabe y la mujer del futuro tiene que saber dentro de su ser dentro de su corazón que nosotros tenemos unas memorias sabías mujer del futuro que tú tienes unas memorias y que esas memorias son transgeneracionales este la mujer del futuro sabe que las memorias transgeneracionales se repiten como así que las memorias transgeneracionales se repiten y que es todo esto entonces vamos a trabajar hoy vamos a trabajar lo siguiente vamos a trabajar algo que se llama memorias me morias donde están las memorias vamos a trabajar las memorias vamos a trabajar el transgeneracional trans generacional genera generacional y vamos a trabajar decodificar que es decodificar memorias transgeneracional y decodificación porque porque las memorias transgeneracionales se repiten hasta que se te codifica y purifica o sea que yo tengo que que yo tengo que purificar me yo tengo que purificar me si yo quiero ser la mujer del futuro y si yo quiero que esa mujer del futuro esa mujer que me imagino ayer habíamos hablado de estos de esto a esto el cerebro entiende por medio de el cerebro entiende por medio de por medio de metáforas y esto digamos que es algo parecido yo quiero crear una mujer del futuro esto es algo parecido yo quiero crear pero esa mujer está en mi mente esa mujer físicamente se mira en el espejo y no se quiere esa mujer físicamente está en depresión esa mujer físicamente está en enfermedad esa mujer la mujer físicamente está gorda sin autoestima pero hay una mujer dentro de ella misma que se imagina que quiere ser una mujer feliz que quiere tener una que ser una mujer con autoestima pero como llego yo si esto es simplemente una idea como yo hago el diseño como yo hago el plan como yo hago la construcción paso a paso porque se construye esa mujer del futuro que tú quieres ser y que tú ser dice yo quiero yo quiero yo quiero tener autoestima yo quiero valorarme yo quiero amarme pero es que esas memorias transgeneracionales se repiten y se repiten y yo por mucho esfuerzo que hago yo no puedo porque hay algo que me detiene hay algo que no me deja y sabes que es son esas memorias transgeneracionales que nosotras las mujeres del futuro sabe que tiene que decodificar entonces vamos a hablar de las siguientes palabras vamos a trabajar memorias memorias hay marimelta memorias vamos a trabajar transgeneracional 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 genes generacional y vamos a trabajar decodificar decodificar como así marimelta entonces vamos a anotar esas palabras las vamos a anotar en el cuaderno que vamos a trabajar hoy memorias transgeneracionales y vamos a decodificar yo las voy a anotar en mi cuaderno me hace el favor señorita y usted las anota en su cuaderno y me lo pasa ahora y me pasa una foto en serio en serio si señora así señora la enfermedad es falta de amor y que nosotros tenemos depresión y que hay inseguridad y eso que es la enfermedad es falta de amor y nosotras tenemos que esas memorias no nos deja entonces vamos a escribir que es lo que vamos a trabajar hoy a ver quien me escribe quien me escribe vamos a trabajar las memorias las memorias transgeneracionales se repiten se repiten hasta que hasta que a ver cuál es la frase que vamos a completar hoy hasta que se decodifican hasta que se decodifican decodifican y una cosa muy importante y y anoteme ahí y a ver a ver a ver y purifican oh my god esa me gusta purifican como así que cuál es el trabajo que nosotras las mujeres tenemos que hacer la mujer del futuro sabe entonces vamos a trabajar esas esas frases eh ya notaron en el cuaderno ya escribieron en el cuaderno o no lo han escrito a ver cuéntenme a ver que vamos a trabajar hoy vamos a ver que vamos a trabajar hoy quien me contesta quien me contesta que vamos a trabajar hoy hoy vamos a trabajar las memorias transgeneracionales se repiten y se repite tú no eres esa mujer amargada tú no eres esa mujer depresiva tú no eres esa mujer con baja autoestima tú no eres esa mujer insegura tú no eres eso lo que pasa es que estás repitiendo las memorias que aprendiste de tus ancestros aprendiste la mujer ha sido desvalorizada y nuestras abuelas fueron desvalorizadas y la mujer cállese que usted es mujer esto es cosa de hombres véanse todas las novelas y verán cállese usted que es mujer calladita se ve más bonita usted no opine que aquí esto es cosa de hombres Eva fue la primera mujer más mala que he visto porque engañó al hombre o sea la codificación códigos entonces vamos a trabajar que tengo que hacer yo purificarme y que es purificar es que es purificar es eliminar lo que hay extraño en mí pero como hago para purificarme y crear una mujer nueva como hago para hacer un diseño nuevo yo quiero un diseño nuevo pero para hacer un diseño nuevo primero tengo que purificarme y purificarme es limpiar toda la imperfección que hay en mí yo quiero limpiarme yo quiero purificarme y dejar y permitir que salga la esencia mía lo bonito mío lo hermoso mío esa mujer del futuro que ama que ama las flores esa mujer del futuro que es segura esa mujer del futuro que se valora esa mujer del futuro que se respeta y que no le tengo que pedir a nadie que me dé amor porque es que yo me estoy dando amor es que yo me amo tanto que puedo también amar a tantos pero primero me tengo que amar a mí entonces vamos a trabajar eso bueno pero antes de eso ayúdenme a compartir y vamos a trabajar palabra por palabra listo les parece sí gracias por contestarme thank you si no me contestas ahora tranquila no te preocupes me puedes contestar cuando estás viendo la grabación yo voy a asumir que me están contestando bueno entonces vamos a trabajar voy a compartir esto en mi página Facebook compartir es compartir la sabiduría cuando tú compartes lo que tú sabes la sabiduría se comparte entonces vamos a compartirlo en un grupo a ver qué grupo entramos hoy a ver eh cuál fue grupo de apoyo mutuo de personas con baja autoestima qué le parece ese grupo de apoyo de personas con baja autoestima que estamos trabajando nosotros la baja autoestima porque tenemos baja autoestima porque las mujeres venimos con códigos genéticos de desvalorización porque nuestras abuelas nuestras bisabuelas nuestras tatarabuelas y hasta las mujeres antiguas no se valoraron porque porque eso es un código genético que está en nosotros pero que es mentira y que nosotros nos vamos a decodificar ah qué maravilla me voy a decodificar entonces vamos a trabajar el autoestima qué más vamos a trabajar vamos a ver vamos a trabajar el niño interior vamos a trabajar esa niña esa niña esa niña niño interior autoestima autoestima vamos a ver dónde más autoestima autoestima vamos a compartir escritores escritores encuentro de lectores y escritores por el mundo vamos a ver listo cuáles son las cosas que nosotros vamos a aprender hoy entonces hoy que vamos a aprender vamos a aprender vamos a aprender denme un segundo hoy que vamos a vamos a aprender entonces hoy vamos a aprender las memorias entonces las memorias 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 trans vamos a aprender transgeneracional transgeneracional y vamos a aprender decodificación decodificación decodificar y vamos a aprender otra cosa que se llama purificación todas esas palabras vamos a aprender hoy bravo qué rico qué bueno vamos a aprender hoy tu cerebro ama aprender bravo vamos a aprender vamos a aprender cómo decodificar vamos a aprender voy a leer el libro que nos está ayudando para hacer acercar esa mujer del futuro que está en nuestra mente que es una idea que esa mujer quiere salir pero es como tengo que hacer un proceso entonces el libro todo es posible inventa tu futuro me está ayudando a encontrarme con esa mujer que está en el futuro y quiero acercarla entonces vamos a tener la guía es esta estamos trabajando estamos trabajando algo que dice voy a leer la atención como activador de memorias celulares estamos trabajando las memorias celulares eso es lo que estamos trabajando entonces las decisiones que tomas te llevan una y otra vez a repetir los procesos las decisiones que tomas todos los días todos los días tomamos decisiones pero hay unas decisiones que tomas una y otra vez que te llevan a la quiebra que te llevan a esas cosas que pensamos que es el destino que pensamos que es el karma que pensamos que es que estamos pagando algo y precisamente en este momento me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido escuche bien escuche bien ahora escriba transgeneracional tiene que ver con que la información se pasa de generación tras generación transformar transgeneracional quiere decir trasladar estamos yo tengo información de mis ancestros yo tengo información de mis abuelas y mis abuelas no se amaron mis abuelas no se valoraron mis abuelas me tenían rabia mis abuelas me tenían envidia mis abuelas no me querían ¿por qué? pues porque cuando yo era chiquita no sé llegué y no fui la la que llegó en el mejor momento de pronto fui la segunda hija y cuando ya nació el primer niño que fue hombre luego viene la segunda y no fue bienvenida entonces la abuela dijo que pereza otra mujer perdón otro niño y un niño no deseado de pronto fui una niña que cuando nació el papá dijo uy una mujer que rico y resulta que mi papá me amó y mi mamá dijo está prestandole más atención a la niña que a mí y de pronto a la niña le dio rabia de pronto la abuela dijo por esa niña ya el hijo no viene acá mira hay tanta información guardada en nuestra en nuestro inconsciente y las abuelas tienen mucho que ver con nosotros entonces me doy cuenta de la importancia de cortar con todo lo que mis ancestros han vivido han sentido y que están en el código genético entonces qué palabras vamos a trabajar hoy vamos a trabajar código codifica decodificación están en nuestro código genético activo en mis memorias celulares en el ADN las memorias celulares están en el ADN entonces qué vamos a trabajar eso por fin conecto las piezas y hoy con certeza digo que si estás escúcheme escúcheme Luisa escúcheme 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 Gladys escúcheme Adriana escúcheme a ver quién más Jenny escúcheme cualquier mujer que esté escuchando si estás viviendo en la carencia en la enfermedad en la depresión es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional sé que suena y que mi mente no lo entiende porque mi mente es racional y ayer habíamos aprendido que la mente racional todo lo quiere con porcentaje de riesgo y todo lo quiere así pero sabes qué listo quiere que yo le dé definiciones quiere entender el concepto listo sabes por qué porque tu cerebro te presta neuronas cuando le dices qué es cuando le explicas con palabras cuando le das significado entonces dice ay ya ya entendí me cayó el 20 no sabía que era eso entonces vamos a hoy vamos a trabajar concepto por concepto solamente hoy vamos a trabajar la definición para qué para que mi mente entienda porque si yo digo porque aún no has purificado y yo que tengo que purificar y que es purificación entonces vamos a trabajar palabra por palabra así se trabaja palabra por palabra ¿sabes por qué? porque yo fui educada en la parte contable a mí me dicen dos más dos cuánto es cuatro a mí no me diga a mí hábleme por conceptos entonces vamos a empezar a hablar por concepto listo entonces vamos a empezar llegó Gladys hola Gladys es que estoy aquí enfocada muy enfocada en esto qué palabra vamos a empezar a trabajar bueno vamos a ver denme un segundo que aquí tengo preparado el tema vamos a hablar de a ver qué palabra quiere que trabajemos primero voy a empezar a ver por eso porque para ver si me están prestando atención qué palabra qué palabra quieres que trabajemos primero dos puntos dos puntos dos puntos vamos a trabajar transgeneracional vamos a trabajar memorias celulares vamos a trabajar transgeneracional y vamos a trabajar decodificación decodificar y vamos a trabajar purificar entonces cómo aprenden el cerebro el cerebro aprende y le estoy hablando a mi cerebro porque mi cerebro es racional en mi cerebro le tienen que decir yo soy como Santo Tomás de Aquiles que dice tengo que meter el dedo para ver si Jesucristo y yo no sé si es Santo Tomás el que sea el punto es que soy de los que soy de las que mete el dedo a ver si si es verdad lo que lo que lo que me dicen soy de las que no creen lo que le dicen sino que lo tiene que vivir y como es así me toca investigar entonces esas son las palabras que vamos a trabajar listo ahora qué palabra tengo que entender voy a mirar voy a mirar y digo purificación y que es purificación porque yo tengo que purificar purificar es limpiar de toda imperfección algo no material entonces si yo me tengo que limpiar entonces resulta que lo entiendo así voy a purificar voy a purificar entonces porque la frase dice esto voy a volver a leer para volverme a a ver si cascume cascume me cae el 20 mira lo que dice si estás viviendo en la carencia en la enfermedad en la depresión es porque aún aún no has purificado entonces yo tengo que purificar si usted tiene que purificar mujer mujer nos tenemos que purificar y que es purificar yo tengo que purificarme bueno entonces voy a trabajar la purificar que es purificar y dice purificar la de co de ficación trans generacional mujeres aquí tenemos tema para todo ay miren ay que cosa más tu adornas mi vida tu adornas mi vida se me se me me no sé que lo que marco acá que que me ay dios mi ahora como vuelvo acá mira mira no sé cómo traer la computadora listo entonces si estás viviendo en la carencia en la enfermedad en la depresión es porque aún no has purificado la decodificación transgeneracional ok entonces yo voy a empezar a entender qué es purificar y voy y busco al diccionario entonces el diccionario me dice que purificar es eliminar lo que es extraño a alguna cosa devolviéndolo a su estado original que es lo que nosotras estamos haciendo a ver qué es lo que nosotras estamos haciendo qué es lo que nosotras las mujeres del futuro estamos haciendo mira si purificar es limpiar de toda imperfección algo no material purificar es eliminar lo que es extraño a extraño a alguna cosa devolviéndolo a su estado original o sea que yo María Ineida Cartona tengo una niña escriba eso por favor que es purificar purificar es eliminar es lo que es extraño extraño a alguna cosa devolviéndola a su estado original ese es purificar otra otra purificar vamos a escribir purificar es eh limpiar es limpiar limpiar de toda de toda imperfección algo no material ay como así verdad si 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 y que más es purificar a ver que más es purificar 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 es depurar a la mente hay que entregarle todo así que es purificar purificar es depurar entonces vamos a depurar vamos a depurar mi amor si si me toca aprender así purificar es depurar es limpiar es 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 purgar wow no me diga que no me diga que todo eso es purificar es es depurar y que es depurar depurar es limpiar purificar depurar es perfeccionar ay entonces nosotras nos vamos a perfeccionar entonces nosotras estamos aprendiendo a que a ver a ver empecemos a hablar empecemos a hablar nosotras estamos aprendiendo a que yo voy a hacer un dibujo escriban escriban que es purificar como entiendes purificar a ver yo entiendo que aquí tengo una niña dibuje su niña Gladys dibuje la niña que tienes dentro de ti que está ahí toda guardadita voy a dibujar a esa niña que ni se le ve la cara por quedando en estado de depresión a purificarla Entonces, ¿qué dije que era purificar? Es limpiarla Purificarla Ella, ella está en la tierra, más de tierra, más de tierra, más de tierra, más de tierra Insegura Vamos a purificarla Entonces, yo tengo que establecer mi niña interior, ¿cómo es? Es insegura, caprichosa, perezosa Pereza Esa niña es, hace rabietas Esa niña es insegura Es caprichosa, es perezosa Esa niña vive estresada Vive a toda hora con miedo Tiene miedo, es miedosa Sufre de abandono Vive con culpa Esa niña vive con culpa Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que limpiarla Porque purificar es depurar Porque purificar es limpiarla Tengo que limpiarla Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Mujeres ¿Qué tenemos que hacer? Purificarla Purificarla ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarla Limpiarla ¿Qué es cuando uno está sucio? Que está lleno de tierra Como las plantas Cuando, ahora que estoy sembrando plantas Para que la planta germine Hay que enterrarla Ya nos enterramos Ya nos ensuciamos Ya vinimos y hicimos lo que tuvimos que hacer Ya recibimos abandonos Ya recibimos violaciones Ya nos violaron cuando éramos chiquitas Ya la abuelita ya nos pegó El abuelito nos O sea, ya tuvimos Ya comimos mierda Ya sabemos que es la mierda Ya nos ensuciamos Ya estamos sucias Ayer, cuando yo estaba sembrando Y voy a poner ese ejemplo Porque cuando yo estaba sembrando Ayer Una semilla Digamos que esta es una semilla ¿Sí? Esta es una semilla Así son las semillas Es más Me gustaría El cerebro aprende por Lo voy a hacer físicamente Lo voy a hacer físicamente ¿Qué les parece? Vamos a hacerlo ¿Quieren hacerlo? ¡Vamos! Venga, vamos a ensuciarnos Me ayudan a poner una semilla Es de la única manera que aprendemos Aprendemos por metáforas Vamos a hacer una metáfora ¡Salí al sol! ¡Ay, miren quién hay allí! Miren, miren Esperen, esperen Esperen que es que yo tengo aquí Unos amiguitos Ah, pero es que no sé manejar esto Miren los pajaritos Ay, pero ¿dónde están? Ay, mira los comiendo Qué cosa más linda Mira mis pájaros Ay, qué cosa más hermosa Miren, miren, miren Se fueron Bueno, vamos a hacer una metáfora La metáfora es la siguiente Mira Una semilla Esta es una semilla Estas son las flores ¿Sí? Esta es la mujer del futuro Esta es otra metáfora Esta es la mujer del futuro En el futuro En el futuro vas a ser una flor hermosa, preciosa En el futuro vas a ser una belleza ¿Pero qué tienes que hacer? Vienes en semilla Nosotros somos una semilla Nosotras las mujeres del futuro Vamos a ser así, hermosas, con unas flores Coloridas, hermosas, divinas, con autoestima Pero mira cómo viene Viene en semilla ¿Qué tenemos que hacer? Este es el futuro Este es el futuro Y yo lo voy a ver Pero ¿Cómo viene? Es más Mira cómo viene Mira cómo viene Mira Venimos en semilla Pero ¿Qué pasa con esta semilla? Que es esta que estaba dibujando ¿Qué pasa con esta semilla? ¿Qué tengo que hacer? Mira lo que tengo que hacer Se tiene que escoger la tierra Mira lo que tenemos que hacer No es que nosotras ya nos enterramos Mi amor Ya nosotras vivimos Ahora voy a enterrar una semilla Voy a poner una flor Lo que pasa es que aquí En estos espacios Es donde he puesto las semillas Pero voy a hacer el ejercicio Pero voy a hacer el ejercicio Me aporrié Voy a poner una semilla Voy a ponerla acá Pero mira lo que hay que hacer Mira Cuando estábamos chiquitas Nos enterramos Ay yo creo que por aquí Hay una semilla Mira todo lo que hay que hacer Mira A ver esto Esto es Mira todo lo que hay que hacer Así estuvimos nosotras enterradas En lo más profundo Porque esta semilla Para que crezca Mira donde están las Mira donde están las raíces Mira Ay Mira Y hay que excavar Porque la semilla No crece Sino aquí adentro Sabes cuánta oscuridad Tenemos que tener Violaciones Abandono Pelas No nos querían Nos tenían envidia Las abuelas No nacimos No fuimos niños deseados Tuvimos problemas Y nos enterraron Mira Para poder nacer Mira todo lo que hay que hacer Pero es que esta semilla No sabe que va a ser una flor Ella no sabe Esta semilla no sabe Que va a ser una flor Pero yo que soy la mujer del futuro Sé que esta semilla La van a enterrar Y la vamos Y la voy a enterrar Y enterré esa semilla Y a lo mejor ahí estará triste Y dice No No me entierren por favor No me entierre Pero yo te voy a enterrar Pero sabes que Antes de enterrarte Te voy a decir Mira te vas a volver así Así te vas a volver Vas a adornar la tierra Vas a ser hermosa Le vas a dar alegría A los pajaritos Vas a Vas a Vas a A iluminar la tierra A iluminar la tierra Pero como yo soy una mujer inteligente Yo tengo una visión de lo que yo voy a hacer Mira Esta semilla La voy a enterrar Es Que me voy a meter Cinco Se dice acá Mira Las instrucciones Hay que meterla Ocho Deep O sea Hacia abajo Tengo que abrir un hueco De ocho De ocho Centímetros Hacia abajo Y te voy a enterrar Pero Vas a ver Que con el tiempo Vas a crecer Y sabes Cuanto se demora Este bulbo en crecer Esta semilla en crecer Mira En verano Y mírame el día Como está El verano Nada que llega Pero la naturaleza Es tan sabia Y hoy Estamos a Veinti ¿Qué? ¿Hoy qué día es? Veintisiete de abril Y quiere decir Que esta semilla Va a crecer En verano Y en verano Estamos hablando De junio Entonces Quiere decir Que me falta El mes de mayo Y el mes de junio Dos meses Bajo la tierra Para luego Convertirme En esto Lo voy a hacer Si me tocó Vivir Comer mierda Dos meses Pues entonces Voy a vivir En la oscuridad Mírala Acá está Y esta planta No te vas a olvidar Que existe Y fuera de eso Le echamos tierra Encima Mira Toda la tierra Se la echó encima Toda la mierda Que hemos comido Mírala aquí Mírala Ahí está enterrada Que no se le vaya a olvidar Que este fue un entierro Que hicimos Nos vinimos aquí Nos vinimos aquí a la tierra A enterranos Hay gente que se muere Y no se dio cuenta Que estuvo Y toda la vida Se la metió Bajo la tierra Ok Ahí está la tierra Hay que echarle abono Hay que cuidarla Hay que hacer un trabajo Aquí está No me gusta Me encantaría seguir Haciéndole el seguimiento Ahí está la tierra ¿Cómo te vas a volver? ¿Qué le tengo que decir? Ay, miren esos pajaritos Ay, qué cosa más linda Ay, yo amo esos pájaros Míralos, míralos Ay, miren la Qué linda Para que tomen agua los pajaritos Mira Qué hermosura Hola Hola mis pájaros hermosos Esta casa se me va a llenar de pájaros Vea Hay que echarle ya comida La La comida a los pájaros Bueno, entonces ¿Qué es la moraleja? ¿Qué es lo que nosotros estamos aprendiendo? ¿Cómo aprende el cerebro? A ver, cuéntenme Mírenme las manos ¿Cómo estoy? Si alguien me dice ¿Estoy limpia o estoy sucia? ¿Qué es purificar? ¿Qué es purificar? ¿Qué es purificar? Estoy sucia Me ensucié Ay, caz, caca Ay, se ensució Ay, qué susto Ay Entonces, qué gladi Nos quedamos así sucias Correse para allá Ven Mira, mira, mira Mira, mi Tony Ve Venga, venga Venga, mi amor Venga, mi amor Venga, venga Ay, ese perro tan lindo Ese perro tan hermoso Que se me iba a salir Mira ¿Qué tengo que hacer? Gladys ¿Nos quedamos así por el resto de nuestra vida o nos lavamos las manos? ¿Usted qué dice? ¿Quieres seguir haciendo la paleta o te lavas las manos, Gladys? ¿Vas a seguir sucia? Esta es la pregunta que quiero hacerme Marimeida ¿Vas a seguir así sucia? Es que yo vine a la tierra Yendo en depresión Y voy a repetir Y voy a repetir No me he purificado Exactamente El cerebro entiende por metáfora Esto es una metáfora Esto es un ritual Esto Si tú Así estás Ay, es que yo Ay, yo Yo cuando era chiquita Sí, fuiste semilla Sí Sabías Que venías aquí a la tierra Y que te tenías que ensuciar Sí, lo sabías Se te olvidó Pero esa semilla Sabe Porque la naturaleza es sabia Y sabe que tiene que convertirse en una flor No hay otra opción Entonces Si yo soy la mujer del futuro ¿Qué hago? Me ensucio Y lloro Mira, mira Ay, cómo estoy de triste Mira Mira cómo me volví Y todos los días No Y sabiendo que soy una flor Pero no No, yo misma me ensucio Y cada día Me ensucio más Y cada día Me ensucio más Mira cómo estoy Pero ¿Por qué? Porque estoy siendo mala conmigo Sí, te violaron cuando estaba chiquita Pero bueno Pero bueno Listo Usted no sabe la historia que hay en ese transgeneracional No quiero repetir Exactamente Yo quiero que mi hijo nazca Y que mi hijo no tenga los primos problemas Ahora Ahora Él tiene 22 años ¿Tiene traumas? Sí ¿Tiene que repetir? Sí Pero si yo me hago cargo de mí Y yo aprendo a mostrarle en ejemplo Que yo soy una mujer que se ama Que se valora Que se quiera Que se respeta Él me va a entender Y yo Sigo llorando Y sigo llorando Y hago Vengo y me lavo Mira lo que voy a hacer Mira lo que voy a hacer Esto El cerebro entiende Por metáfora A ver Vengo y me lavo Pero no me lavo bien Y tampoco me seco ¿Por qué? Porque no somos persistentes Porque creemos Que ya la solución está ¿Y sabes qué hago? Vuelvo y lloro Y me hago así Y entonces esto hace Yo no entiendo ¿Por qué me pasa esto? Ay, porque yo Yo no entiendo Y no se lava las manos Y no se purifica Y sigue llorando Y se quita Las lágrimas Con la cara más sucia Así somos Estas somos Así Y usted ¿Por qué a mí no me quiere? Y usted ¿Por qué a mí no me ama? Si yo He dado toda la vida Por usted Pero ¿Quién te va a querer? Mujer Como Tienes la cara Como estás de sucia Anda bañate Anda Lavate Anda Cuidarte Pero no Es que usted es el que me tiene que bañar ¿Qué le pasa? ¿Por qué le pides tanto afecto a tu amarillo? ¿Por qué le pides tanto afecto a tus hijos? ¿Por qué le pide a los demás que la reconozcan? Si usted misma no se reconoce Si usted misma no se reconoce Es que estoy muy triste Porque mi hijo no me ve No me valora ¿Pero quién te va a valorar? Si andas con una pataleta ¿Quién es la que está haciendo la pataleta? ¿Usted la mujer adulta? ¿Usted la niña? ¿O la niña caprichosa? Que no entiende que vino a esta tierra a purificarse Y dijo ¿Sabe qué? Entiérrenme en lo más profundo De la tierra Que yo sabré Cómo salirme Porque la tierra es sabia Pero nosotros los seres humanos No entendemos No entendemos No entendemos No Y seguimos llorando Y limpiándonos la cara Y pidiendo amor Y pidiendo cariño Para que alguien me quiera ¿Pero qué te van a querer? Mira la cara como la tenis de sucia Tu enseñanza es increíble Pero es que es de la única manera que siempre debas La muy curicagaita No quiere que la dejemos Pero yo soy una adulta ¿Y sabe qué? Le voy a decir ¿Sabe qué? La vamos a bañar ¿A quién vas a bañar? A tu niña interior ¿A quién vas a bañar? A esa niña insegura A esa niña fatalituda A esa niña miedosa Es que Es que no puedo ¿Me acompaña Gladys? Para yo lavarme la cara ¿Me acompañas? Sí Venga lávese la cara Es que no puedo ¿Por qué? Y hace la fatalita Y vuelve y llora ¿Sabes qué tengo que hacer? ¿Me acaban lavar las manos Gladys? ¿Vas a seguir llorando? ¿Vas a seguir diciendo? Que es que cuando estabas chiquita de 5 años te violaron Pero no te estoy diciendo a ti Gladys Eso va para cualquier mujer Lo que pasa es que el ejercicio me encanta porque contigo sí te acompaño Exactamente Es que yo estoy muy triste porque mi mamá cuando yo estaba chiquita me regaló Y me dio a la abuela y se fue para Estados Unidos Ok Está bien Te dejaron con la abuela Es que estoy muy triste porque yo a mí me dejaron con un tío y el tío me maltrataba Ok Es que, es que a mí me crió la muchacha del servicio y ella me violaba Ok Ella te violaba Sufriste abuso sexual de la muchacha del servicio Ok Ok Es que mi abuela no me quería Ok Vaya lavándose Vaya lavándose Lávese Límpiese Purifíquese Hasta que vuelva a su estado original Mira el agua todo lo cura El agua todo lo cura Ya me lavé ¿Y ahora qué sigue? Mírenme la cara Ay Gladys, ¿qué hago? Gladys, Gladys Y entonces me lavo las manos Peri de Nivera como es uno de dramático Vean, me lavo las manos Porque creo que fui a un evento Porque creo que fui al médico Porque creo que fui donde la psicóloga Y no me limpie la cara Y llego a la casa Ay, bravo, yo estoy feliz Porque vean, ya me lavé Pero no te observaste Y tu cara todavía está sucia Y sigues pidiendo afecto Pero es que yo ya me lavé las manos Sí, pero no te diste cuenta Que tu cara está sucia La tienes que purificar Tienes que hacer una purificación De todo tu ser Porque en la depresión que andabas Te ensuciaste el pelo En la depresión que andabas Te ensuciaste la ropa Entonces tenemos que purificar el cabello Tenemos que purificar la cara Tenemos que observarnos Y mira como estoy de fea Oh my God Oh my God ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Purificarme Limpiarme Desde este pelito Desde esta hebra Mírame las uñas como me quedaron Mira las uñas Mira Están con mugre Tengo que limpiarlas Porque fui Y cogí todo el mugre Con las manos Y hasta las uñas Se me acabaron Porque cuando estaba En estado de depresión Me agarraba el pelo Y el pelo se me caía Hasta el pelo se me cayó Se me cayó todo ¿Qué tengo que hacer? Lavarme Limpiarme Y a veces Voy a dejarme la cara así Porque es de la única manera Que el cerebro entiende Yo definitivamente María Inelda Es una Tony ¿Usted me conoce a mí? No Ah bueno Ahí me va conociendo Ahí le presento a su madre Miren Tony como mira Tony Esta no es su mamá ¿No? Viene rara la mamá ¿Sí? Sí Está muy rara Esa mamá no se lavó la cara Tony ¿Por qué no me quieres? Tony ¿Por qué no me reconoces? Mira lo que hacemos Venimos con la cara así sucia Cari sucias Con el drama Pero ya me lavé las manos Yo ya estoy yendo a la iglesia Yo ya me quiero purificar Y vamos y todo Y a la iglesia Y rezamos Y le pedimos a Dios Que nos ilumine Y duramos con la cara sucia Y llegamos a la casa Y porque fuimos a la iglesia Bueno yo ya me lavé las manos ¿Y cómo está tu cara? ¿Cómo está tu cuerpo? La enfermedad es falta de amor La gordura es falta de amor El cuerpo muestra lo que tú eres No Es que yo ya me lavé las manos Vean Vean Las tengo limpias Tengo un poquito de mugre aquí En las En las Aquí Pero Pero yo después me lo quito Pero es que no te has observado ¿Cómo está tu cara? ¿No te has observado ¿Cómo está la cara? ¿No has visto? ¿No te has observado? Porque estás mirando Esa afuera Para que te aprueben los de afuera Pero te tenés que purificar Te tenés que limpiar Claro Claro Muy cierto lo que dices Pero lo importante Gladys Es que nos demos cuenta Mira Como se me ensuciaron los zapatos Mira Los tengo sucios Mira los pies Mira A veces Mira Mira como volví la casa Es que Esto es un Esto es todo un drama Mira Ensucié Todo Entonces ¿Qué nos tenemos? Mira la Mira Mira como volví la casa La ensucié Ensuciamos Todo el tiempo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Voy a lavar Tengo que lavar Mis zapatos Me tocó Lavar los zapatos Porque los Ensucié Todo Nos toca limpiar Limpiar la casa Lavarla Toca limpiar Mira como Deje esto Es que el trabajo Que tenemos que hacer No es fácil ¿Quién le dijo a usted Que eso era de la noche A la mañana? Ahora Deje sucio esto Oh my God Miren Si eso es Una Un simple ejemplo Como estará Nuestra vida Pregúntese Mírame los pies Es que yo pensé Que solamente Eran las manos No Tengo que limpiar Todo Pero resulta Que el piso Quedó sucio El piso Mira Mira El piso Mira el piso Porque entré Con la arena Mira Oh my God Entonces ¿Qué voy a hacer? Voy a poner Esto Acá Y voy a poner Mi pie acá Para que no Se me ensucie Más Y voy a coger Este otro piecito Y lo voy a lavar ¿Cómo está el pie? Sucio Sucio ¿Qué tengo que hacer? Lavarlo Me seco con esto Clarice Me seco con esto Sucio ¿Qué tengo que hacer? Si me seco Con esto Sucio ¿Qué va a pasar? Me vuelvo a ensuciar A veces Volvemos Y cogemos La suciedad Me seco Con esto Sucio No Esto está Sucio Y tengo que aprender A reconocer Que esto Está sucio Y que hay cosas Y vuelvo Y me lavo Me tengo que purificar Dios mío ¿Qué trabajo El que hice? ¿Qué tengo que hacer? Tengo ¿Esto ¿Cómo quedó? Sucio ¿Qué tengo que hacer? Lo tengo que limpiar Mira todo el trabajo Que tenemos que hacer Oh my God Pero eso ¿Cómo se llama? Observación Tengo que observar Tengo que observarme ¿Y saben qué más hice? Ok Mira a veces A veces lo toca Lavar con jabón Con esponjilla La mente Aprende así Esto es un ejercicio Que tenemos que hacer Ok Listo Ahora Ahora ¿Qué sigue? Secarnos Ahora ¿Qué sigue? Vamos Secarnos Ay mira la cara No he terminado Uy este ejercicio Si está muy tenaz A ver Ok ¿Y qué más pasó? A ver Mírenme Cómo está el piso Vea Miren Cómo entré con la tierra Miren cómo quedó el piso ¿Sí ven? Ay ay Y ahora ¿Qué me toca hacer? Es que no entiendo No entiendo No entiendo ¿Por qué esto está así? Ay Cómo me toca de duro Vea lo que toca ¿Qué tengo que hacer? Barré Y todavía Sigo con la caja así Ay Dios mío Porque me toca a mí La vida así Esto es un drama La vida no es fácil ¿Y qué le dijo a usted Que era fácil? ¿Quién le dijo a usted Y es que eso es de todos los días Sí Miren Miren Siguió La suciedad Y todavía Tengo la cara sucia Y fuera de eso Lloro y todo Y hago el drama Pero si yo ya me lavé las manos Ay No, no, no Qué vida tan dura Y todos los días Tengo que barrer Sí Ay No, no, no Pero es que uno barra Y barra Y barra Y barra Y barra Y barra Y limpia Y limpia Y limpia Sí 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 Esa es la vida Así es Todos los días Nos ensuciamos Y entonces Es que ya he hecho mucho trabajo Pero todavía no te ha limpiado la cara Gladys Pero, pero Gladys Pero quiérame Gladys Sí Entonces, ¿qué hago? Me lavo la cara Todos los días ¿Qué le digo a usted Mujer del futuro Que porque usted iba a ser una mujer linda y hermosa No se iba a ensuciar? ¿Qué le dijo a usted? Es que somos unas mujeres divinas Preciosas Y nos merecemos la mejor No, mi amor Le toca ensuciarse Y le toca todos los días lavar Entonces, ¿qué voy a hacer? Deme en un segundito Que tampoco es tan fácil Que el pelo no me lo ensucie Ay Señor, ayúdame Ay Me cansé Estoy cansada de la vida Me cansé Me cansé Ya me cansé Ya no me quiero lavar Pero, ¿por qué no me quieres? Mire todo lo que hay que hacer Es que yo no sé qué hacer No, mi vida Dramaturca Somos el drama del drama del drama ¿Qué tengo que hacer? La dame La cara Ay Eso se llama purificación Oh my God El agua todo locura Ay Qué rica Ay ¿Cómo quedé? Oh Se limpió Ay, qué emoción Qué rico ¿Cómo quedaste? ¿Fresca? ¿Cómo quedaste? Súper chévere Me encantó ¿Cómo te pareció el ejercicio? Súper rico ¿Qué aprendiste? Aprendí a limpiarme Aprendí a purificarme ¿Y qué tengo que hacer? Secarme ¿Qué tengo que hacer? Secarme ¿Y cómo tengo que volver? ¿A qué estado tengo que volver? Tengo que volver al estado original Al estado original ¿Y cuál es mi estado original? Para mí En este momento Tengo que volver a mi estado original O sea que mi cuerpo gordo No es mi estado original Mi estado original Es que yo no tengo que tener barriga Mi estado original Es que yo tengo que estar organizada Mi estado original Es que mi pelo Me crezca Mi estado original Es que tengo un pelo hermoso Mi estado original Es que mi pelo esté lindo Mi estado original Es que mi pelo me crezca No que se me caiga Mi estado original ¿Cuál es mi estado original? ¿Cuál es mi estado original? A ver ¿Cuál es mi estado original? Vean eso como lo dejé acá Vean Ah, me va a tocar Traer también la Y nosotros queremos Resolver En la vida Todo En un momentico Así no es Mire todo lo que me tocó así Vean Este es el estado Que tengo que hacer ¿Qué tengo que hacer? Barrer Porque dejé aquí Otra vez Dejé basura ¿Y esto cada cuánto hay que hacerlo? Todos los días Usted no se baña pues todos los días Es que yo ya entré al culto Sí Dios ¿Qué hago? Sí Le toca ¿Esto cada cuánto hay que hacerlo? Todos los días Esto hay que hacerlo Todos los días Porque el piso se daña Se ensucia Todos los días Porque si no limpio Vuelve y se me ensucian los pies Tengo que limpiar Purificar ¿Cuántas veces? Todos los días Diga Ay no Ay todo lo que hay que hacer Todos los días Que pereza Todos los días Todos los días Tengo que Purificarme Oh my God Me cansé 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 Oh my God Oh my God Oh my God Bueno Cuéntame ¿Qué aprendiste? Yo aprendí mucho ¿Ustedes sabían una cosa? Que yo me escribí ese libro Para hacerla Me lo escribí en el pasado Para aprender a vivirlo hoy A ver Marimelta Entonces ¿Qué tengo que hacer? Ya Volver A mi estado Original ¿Cuál es mi estado Original? Este Mi pelo se me cayó Mira ya volvió Hasta nacer Uff Tremendo trabajo ¿Qué aprendiste? Wow Yo aprendí muchísimo Yo aprendí a limpiar A purificar Aprendí que limpiar Purificar Perfeccionar Es depurar Depurarme Limpiarme ¿Y cómo me limpie? Vamos a ponerle sentido común ¿Cómo me limpie? Con agua Con agua ¿Cuándo se tiene que limpiar? ¿Cuándo usted se tiene que limpiar? Todos los días Usted no se baña pues todos los días ¿Y qué más aprendí? Aprendí a observarme ¿Por qué me di cuenta que estaba sucia? Porque me tenía que observar Porque o si no Esta niña pataletuda Que es insegura Caprichosa Perezosa Que tiene rabia Que está estresada Que es miedosa Que tiene abandono Y que tiene culpa Se queda aquí Mídela Aquí está Aquí está todos los días Esta niña Está todos los días ¿Quién le dijo a usted Que esa niña Se va a ir? Ella no se va a ir Ella no se va a ir Ella va a estar ahí Esta niña Esta niña caprichosa Va a estar ahí Todos los días Gladys Esta niña Está tapada De mierda Y de tierra Y está enterrada Porque esta es una niña Que es una semilla Entienda que usted Es una semilla Ay También entendí eso No lo había visto así O sea que yo Soy una semilla Que está Bajo tierra Oh Ya entiendo ¿Entendiste? Gladys Yo lo estoy entendiendo Yo estoy enterrada Bajo tierra Mira Esta Esta es tierra Esto es un bulto De tierra Mira donde yo estoy Bajo tierra Pero yo sé Que soy una flor Hermosa Yo sé Que soy una mujer Divina Yo sé Que soy una mujer Que se ama Yo sé Que me voy a convertir En una diosa Yo soy una diosa Yo soy divina Yo soy hermosa Pero tengo que comer Mierda Y enterrarme Bajo la tierra Cinco metros Hacia abajo Para poder crecer Ya entendiste Y toda la mierda Que comiste Y todo el dolor Que pasaste Y toda la inseguridad Y todos los caprichos Y toda la rabia Y todo el estrés Y todo el miedo Y todo el abandono Y toda la culpa Y todo lo tuviste Que vivir Porque dijiste Sí Conscientemente Entiérrenme Y me entierran Cinco metros Bajo tierra Que yo soy Una mujer Berraca Y yo soy Una mujer Que la mujer Del futuro Me va a ayudar A salir A brotar ¿Por qué? Porque sé Que soy una flor Hermosa Divina Preciosa Y la naturaleza Es sabia La naturaleza Es divina Hoy yo recibí Una clase Nunca en mi vida Me imaginé Que yo lo iba a entender Como lo entendí hoy ¿Y por qué hoy lo entendí? Porque lo compartí Porque lo entendí Porque este libro Me lo escribí yo En el futuro Porque este libro Me lo escribí yo En el pasado Y ya estoy entendiendo Estoy entendiendo Que yo misma Me escribí este libro Pero que cuando lo escribí No sabía Cómo entenderlo Y cómo practicarlo Y cómo vivirlo No lo sabía Apenas estoy naciendo Tengo 53 años Sí Estoy vieja No Apenas Apenas Estoy Entendiendo Lo que es la vida Entonces Yo no entiendo Entonces Una niña De 22 años Una niña De 25 años Una niña De 27 Luisa Usted que tiene 27 Perdón Luisa Y Vanessa Que son las más jóvenes Del grupo Quiero decirles Que ustedes tienen Un futuro Por delante Y que si yo Y Gladys Que somos las más viejitas Del grupo Apenas lo estamos Entendiendo Y que apenas Nos está cayendo El 20 Ustedes tienen Una bendición Y la bendición Es que están jóvenes Y que tienen la enseñanza De los ancestros Y que tienen la enseñanza De sus abuelas Y que tienen la enseñanza De sus bisabuelas Porque yo ya soy bisabuela Y porque Gladys También ya es una bisabuela Ya Gladys es abuela O no sé Gladys Si eres abuela Entonces ¿Quién te está hablando? Te está hablando La representación De los abuelos Yo soy una abuela Que tiene la Facultad De poder Entender esto Y hacerlo Pero entonces ¿Qué aprendimos hoy? Vamos a ir por partes ¿Listo? Bueno Ahora sí ¿Qué aprendí hoy? Bueno Entonces No aprendimos Sin una sola palabra Gladys No aprendimos Sin una sola palabra Eso fue lo único Que aprendimos Aprendimos Una sola palabra ¿Si ve? Y me llevé Una hora Aprendiendo Una sola palabra Más de la hora Llevo más de una hora Pero vale la pena Vale la pena Dedicarme Tiempo En ver el video En hacerlo Y en practicar Si soy abuela Bueno Entonces somos Las abuelas Del futuro Somos las mujeres Que apenas Nos dimos cuenta A mis 53 años Apenas me di cuenta De lo siguiente Entonces ¿Qué aprendí yo hoy? Bueno Voy a decir Yo aprendí Que soy una semilla Y que esa semilla Tiene que plantarse Esta es la tierra Y que tiene que plantarse Debajo de la tierra Para poder echar raíces Y que aquí Esta semilla Echa unas raíces Hacia afuera Busca las raíces Para luego Con el tiempo Aquí hay una cosa Que se llama Tiempo Las semillas No crecen De la noche A la mañana Las semillas Llevan un tiempo De 60 A 90 días Los árboles Un roble Se demora 20 años Dependiendo De lo fuerte De la semilla Se demora Un tiempo La pregunta es Yo Tengo 53 años Perdón 52 años ¿Cuánto tiempo Se demoró Esa semilla En germinar 52 años? Luisa Tiene 28 años Se demoró 28 años Vanessa Tiene 27 Se demoró 27 años Adriana Tiene 44 Se demoró 44 años ¿Qué importa? No importa Estamos cogiendo Raíces Y mientras Más fuerte Sea tu problema Más fuerte Será tu raíz Ahora ¿Podemos despertar De 28? Sí Sí Luisa Puedes despertar De 28 Mira De 28 años Puedes despertar Y esta mujer Salir Y germinar No tienes que vivir Mi historia Pero yo ya la viví Pero yo quiero Compartirlo con ustedes Para que ustedes No sean los 53 Como Gladys y yo Sino que sea antes Y a los 28 Puede germinar Mira Puede salir Una flor Hermosa Divina Preciosa Puede salir Una flor Que va A iluminar Todo esto Y tiene un tiempo De duración Para luego ¿Qué? Esa semilla Vuelve y se cae Pero Ay Siempre sabe Que va a florecer Eso fue lo que Yo entendí Hoy Bueno Muchas gracias Me encantó Lo que entendí Ay Me fascinó Me fascinó Ay no Yo no hago trader Con criptomonedas No No hago trader Con criptomonedas Estoy aquí Entendiendo la vida Apenas Porque con estos Programas de banca rota Y con estos Programas emocionales Cualquier inversión Que haga Va a fracasar Porque no funciona ¿Cómo te parece Lo que entendí Gladys? Cuéntame Luisa Yo sé que vas A escribirme Más tarde Cuéntame ¿Qué aprendiste? Vanessa Cuéntame ¿Qué aprendiste? Jenny Cuéntame ¿Qué aprendiste? Yo Aprendí Muchísimo Hoy Y esta Mujer del futuro Que yo soy En este momento Amo Amo La amo Profundamente Y estoy trabajando En mejorar Y estoy trabajando En Depurar Limpiar Purificar Y perfeccionar Mañana Continuamos Con las memorias Transgeneracionales Se repiten Hasta que se decodifican Y purifican Entendieron la palabra Purificación Hoy ¿Cierto? Bueno Entonces Mañana Continuamos Con el mismo Tema Porque Hay que entenderlo De Que nos caiga Que nos caiga El 20 Me encantó Me fascinó Súper Vamos a ver Que me escribieron Bueno Me encantó Súper A mí también Gladys La verdad Que me encantó Me fascinó Uf No, no, no Es que aprendí Muchísimo Bueno Vamos a A ver Que Que me escribieron Estoy muy contenta Muy contenta Conmigo misma Bueno Hola Henry Hola Rodrigo Hola Eli ¿Cómo estás? Señal Carlos Carlos Revilla Nelson Ascari Castillo Luz López Hola Luz ¿Cómo estás? Gladys Hola Llegó Gladys Llegó Gladys La que siempre me escribe Ángel Que siempre está por aquí Hola Hernán Jorge Hernán ¿Cómo estás? Hoy ¿Qué palabra Trabajamos? Trabajamos La palabra Purificar Hicimos un ejercicio Y eso es lo que vamos a hacer En los retos Vamos a hacer virtuales Rituales Lo que hicimos ahorita Es un ritual Los rituales Es para que nuestra mente Inconsciente Entienda Que es purificar Y ya nuestro cerebro Lo entendió Y como él lo entendió Te va a prestar neuronas Para poder germinar Exactamente Pablo Gladys dice Purificar Purificar Es como un baño A nuestro cerebro Limpiarlo De toda nuestra educación Que nos dieron Trayendo con eso Miserias Y sus tristezas Exactamente Gladys Así es Así lo entiendo yo Purificar Es eliminar Lo que es extraño A alguna cosa Devolviéndola A su estado Original ¿Cuál es el estado Original De la semilla? Una flor ¿Entendés? ¿Entiendes María Inmeida? Yo soy una semilla Que se metió En la tierra Para sacar raíces Y para convertirme En una flor Ay Entonces yo soy una flor Sí Divina Preciosa Que ilumina Toda la naturaleza Ay Qué emoción Bravo Lo entendí Bravo Purificar Es limpiar De toda imperfección Algo no material Oiga Escuche No material Purificar Es depurar Es limpiar Es purgar Ya estoy entendiendo Depurar Es limpiar Perfeccionar Ya mi mente Lo entendió Cuando escribí El libro Lo entendí Pero no lo practiqué No hice el ritual Que hice hoy Entonces ya Estoy entendiendo Más el libro Por eso es tan importante La lectura Pero la lectura Es aplicar Lo escrito Vivirlo Ya estoy entendiendo Ah ya Alexander Delma Juárez Carlos Espinosa Hola Carlos ¿Cómo estás? Miguel La Lali Lalita Lali Lalita Felipe Cortés Ariel Gladys Dice que sí No nos purificamos Me purifico No quiero repetir Si no nos purificamos Nuestros hijos Van a repetir Exactamente Todo Y más Porque A lo que nosotros No nos purificamos Ellos se ensucian más Entonces Por descendencia Lo tenemos que hacer Mañana vamos a hablar De eso Mi enseñanza es increíble Si Yo no sabía Que yo era tan increíble Sabes una cosa Sabes una cosa Que Lo que hace Que estoy Siendo lo más Original Que puedo No tengo maquillaje No estoy Conpeinado Esto es lo más Original Que tengo Y cuando soy muy Original Es la mejor Enseñanza Que he tenido Porque me pude Ensuciar Porque no pensé Ay no Se me va a caer El maquillaje Ay no Esta es mi casa Yo Puedo mostrar Toda mi casa Yo no tengo problema En que A veces Hacemos un escenario Y no somos capaces De mostrar el resto Porque queremos Impresionar Ya no quiero Impresionar Rebeca Montero Hola ¿Cómo estás? Gladys Sí Te acompaño Sí Pero así Como tú dices Ay tan hermosa Gladys Tú eres increíble Tú eres hermosa Tú eres bella Claro Muy cierto Lo que dice Sí Sí Es verdad Tengo que Lavarme Desde adentro Exactamente Ahí es donde Tenemos el regalo Tengo que Lavarme Desde adentro Sí señora Carlos Rojas Tenemos que Limpiarnos Con lo limpio Exactamente No con lo sucio Porque si yo Me limpio Pero el El territorio Está sucio Vuelvo y me ensucio Mira yo Tuve un aprendizaje Hoy grandísimo Mira todo lo que Tuve que limpiar Tuve que limpiar La cocina Tuve que Es más Me falta trapear No he trapeado Y eso cuando se hace Todos los días Sí Limpiar el piso Toca Claro Todos los días Sí Sí Es normal Muchas gracias A ti preciosa Hola Ruth ¿Cómo estás Leonardo? Aprendí que debo Purificarme Sí Sí Así es Sí Soy abuela Purificarme Aprender Me encantó Aprendí que tengo La posibilidad De germinar Exactamente Bueno Vamos a germinar Sabemos que Germinamos Sabemos que somos Una flor Pero también La flor Tiene un ciclo Y nosotros Tenemos que aprender De la naturaleza La naturaleza Nos está dando Una clase A mí Me está dando Una clase Bueno Mañana Continuamos Con las memorias Transgeneracionales Se repiten Hasta que se Decodifican Y purifican Chao I love you Gracias Chao Tiene un ciclo